Hola, soy Leopold Armesto y en este vídeo os voy a explicar cómo trabajar con la clase SO3 de la Toolbox de Robótica de Paramatlab de Peter Kork. Esta clase os va a permitir representar orientaciones en el espacio 3D y en principio esta clase incluye una serie de constructores y de métodos para poder trabajar de forma bastante cómoda con ella. Tenemos la forma de construir un objeto del tipo SO3 de forma general en el que le podemos pasar varias opciones para poder construir esta orientación pero luego también además tenemos otras, este sería el general pero luego tenemos otros constructores que serían más específicos como por ejemplo para poder definir una orientación 3D directamente a través de los ángulos de Euler o directamente a partir de una rotación en X, Y o Z determinada o incluso por ejemplo aquí a partir de los ángulos Rolpichio. Luego además dispone una serie de métodos que nos van a permitir por ejemplo dibujar en una gráfica este sistema de referencia o por ejemplo también mostrar en una sola línea que ángulos que ángulos Rolpichio tiene en principio para esta orientación. Luego tiene también una serie de operadores como por ejemplo en este caso la multiplicación que lo que hace es la concatenación de transformaciones, de rotación o por ejemplo también la división que lo que hace es que multiplica por su inversa. También tiene, bueno, pues si vamos a la documentación de lo que es la librería pues tiene una serie de métodos por ejemplo también para obtener directamente lo que sería la matriz de rotación 3D perdón, 3x3 que sería esta de aquí con el método .r que nos devolvería una matriz de MATLAB, mientras que la clase SO3 en realidad lo que es es un objeto de MATLAB. Y también tiene, bueno, pues algunas utilidades como por ejemplo para convertir esta o obtener los ángulos de Euler de esta orientación 3D o también los ángulos Rolpichio, por ejemplo aquí o incluso para convertir este objeto en un objeto del tipo S3 que es un objeto en realidad para representar una rotación y traslación de un sistema rígido, ¿vale? Que esto lo veremos en otro vídeo. Bien, y para finalizar, pues bueno, pues tiene unas propiedades por ejemplo aquí como para poder obtener lo que sería la primera de las columnas de la matriz de rotación que es el vector normal, la segunda columna que corresponde al eje Y que sería lo que se conoce como la orientación y la tercera columna que sería el acercamiento, ¿vale? Esto es, en la nomenclatura habréis visto en alguna ocasión NOA, ¿vale? Bien, pues sin más dilación vamos a pasar a MATLAB en el que, bueno, pues os he preparado aquí una serie de ejercicios en las que os explico, os muestro cómo poder trabajar con esta clase, ¿vale? Los ficheros asociados a estos ejercicios los tenéis directamente disponibles en un link que incluye la descripción del vídeo, ¿vale? Bueno, pues mirad, en este primer ejercicio lo que hacemos es construimos un objeto del tipo SO3, le hemos llamado SO1 en minúscula, ¿vale? El SO3, la SO es en mayúscula porque es de la clase, ¿vale? Y tenemos también otros tres objetos en este caso en los que aplico rotaciones directamente en cada uno de los ejes X, Y o Z, ¿vale? Y, bueno, pues dependiendo de la rotación, pues tenemos diferentes orientaciones y estos cuatro objetos que veis aquí, pues lo que están haciendo es definir cuatro orientaciones diferentes, ¿vale? Entonces, esto os va a mostrar las matrices de rotación, ¿vale? Accediendo al método R, ¿vale? Os va a mostrar las matrices de rotación de cada uno de los objetos, esto ahora lo veremos. También vamos a poder ver, por ejemplo, aquí los ángulos, tanto Euler como RollPitchO de los sistemas, de los diferentes sistemas de referencia, ¿vale? Las diferentes orientaciones, ¿vale? Os lo muestro aquí para cada una de ellas, del 1, del SO2 y el SO3 o el SO4, ¿vale? Y para finalizar en este ejemplo lo que vamos a ver es cómo mostrar en una figura de MATLAB cómo se muestran los ejes de estas orientaciones a partir del método plot, ¿vale? Que veis aquí, ¿vale? Bien, bueno, pues sin más dilación le vamos a dar a ejecutar a este ejemplo y vamos a empezar primero por aquí, que correspondería a las matrices de rotación de cada uno de los sistemas de referencia que veis. El SO1 es la identidad porque es como el constructor por defecto, que es este de aquí. Este de aquí es el que hemos hecho un giro en X. Como veis, la columna de en X tiene el 1, 0, 0, que correspondería precisamente a una matriz de rotación que tiene un giro en X. Luego tenéis lo que sería la segunda, esa sería la segunda, la tercera correspondería a un giro en Y, como veis aquí, ¿de acuerdo? Y correspondería a este giro en Y de pi octavos que he puesto ahí, ¿vale? Y la tercera, o la cuarta, mejor dicho, sería un giro en Z, como veis aquí, ¿vale? En la que he hecho un giro de menos pi quintos, ¿vale? Bien, luego además os muestro aquí sus valores en ángulos de Euler y Rollpitchio. La primera evidentemente son ceros, ¿vale? Porque correspondería a la identidad, ¿vale? Pero luego pues ya tenéis en Euler, os aparece en la segunda orientación, os aparecen estos ángulos de Euler, mientras que en Rollpitchio os aparece precisamente el ángulo que hemos girado, que serían 60. Para la tercera nos aparecería tanto en Euler como en Rollpitchio, nos aparece justamente el mismo resultado también, que serían los 22,5 grados, que correspondería a los pi octavos, estos de aquí. Y para la tercera, pues lo mismo, de nuevo, nos aparecería menos pi quintos dividido entre, o sea, menos pi quintos, que correspondería a menos 36 grados, que nos aparece esta representación de aquí, ¿vale? Aquí os pongo incluso además cómo están referidos estos ángulos de Euler y Rollpitchio por defecto, ¿vale? Cuando llamamos a las funciones toEuler o toRollpitchio, ¿vale? Que veis aquí, ¿vale? Y ya para acabar, en el ejemplo, os había comentado que estábamos mostrando los sistemas de referencia, o la orientación de estos sistemas de referencia, en una gráfica de MATLAB, gracias a que utilizamos el método plot, ¿vale? Pues bueno, pues veis aquí como, por ejemplo, este es el original, ¿vale? El que tiene una matriz de rotación identidad, pero aquí hemos hecho un eje, un giro en X, con lo que los ejes Y, Z han cambiado, aquí hemos hecho un giro en Y, con lo que los ejes X, Z han cambiado, y aquí hemos hecho un giro en Z, con lo que los ejes X, Y han cambiado, ¿vale? Bien, vamos a pasar a un segundo ejemplo, en el que, bueno, pues aquí el objetivo es mostraros cómo afecta la, o mostraros los operadores de multiplicación, ¿vale? Y cómo podemos aplicarlos para lo que sería la post-multiplicación o la pre-multiplicación, ¿vale? Con lo que, para partir de este ejemplo, lo que he definido son cuatro sistemas de referencia, ¿vale? O cuatro orientaciones, en las que, bueno, la primera es la identidad, pero luego tenemos la segunda, que es un giro en X, la tercera, que es un giro en Y, y la cuarta, que es un giro en Z, ¿vale? Como bien sabéis, la post-multiplicación y la pre-multiplicación de matrices nos va a dar un resultado diferente, bueno, pues aquí lo que hago es post-multiplicar S1 con SO2, luego lo post-multiplico con SO3, y luego lo post-multiplico con SO4. Bueno, aquí en este otro caso lo que hago es pre-multiplicar SO1, lo pre-multiplico con SO2, aquí el resultado lo multiplico con SO3, y aquí SO4, ¿vale? De forma que, bueno, os muestro aquí en una figura lo que daría el resultado de las pre-multiplicaciones, que veis aquí, y en la otra figura os muestro el resultado de lo que darían las post-multiplicaciones, para que veáis que el resultado es diferente si pre-multiplicamos o post-multiplicamos. Y fijaos que para multiplicar en realidad, o pre-multiplicar o post-multiplicar, hemos utilizado el operador de multiplicación, como veis ahí, ¿vale? Con lo que, bueno, pues si ejecuto este ejemplo, tenemos en el caso este de aquí, que sería el resultado de la pre-multiplicación, y esto sería el resultado de la post-multiplicación. Si os fijáis, pues por ejemplo, al final, el resultado final de la orientación que tienen los ejes pre-multiplicando es completamente diferente del caso de los ejes que tienen, estamos con la post-multiplicación, ¿de acuerdo? Ya que en la post-multiplicación siempre los giros se hacen relativos a la última situación en la que teníamos el sistema de referencia, mientras que en la pre-multiplicación los giros siempre se hacen con respecto al sistema global, ¿vale? Que sería este de aquí, siempre cuando hacemos un giro en X, Y o Z serían con respecto a estos, no con respecto al móvil, ¿vale? Bien, pasamos a otro nuevo ejemplo, vamos a borrar, y ahora para aquí en este ejemplo, lo que os estoy mostrando es cómo aplicar, en este caso, multiplicar un punto por una materia de rotación, de forma que nos devuelvan las coordenadas con respecto al sistema, en este caso, global. Mirad, fijaros lo que estoy haciendo. Por un lado tengo el sistema global, que le he llamado SOW, y por otro lado tengo un sistema móvil, que he hecho un giro en Z, de pi cuartos, ¿de acuerdo? Que es SO1. Luego he definido un punto, P1, que es con respecto al sistema SO1, este punto tiene unas coordenadas de raíz de 2 partido de 2, raíz de 2 partido de 2, y 0,5, ¿vale? En X, Y, Z. Y para obtener las coordenadas de ese punto con respecto al sistema global, lo único que tengo que hacer es simplemente multiplicar esta orientación, SO1, multiplicada por el punto, me va a devolver las coordenadas del punto con respecto al sistema global, ¿vale? De hecho, aquí lo que hago es, muestro la materia de rotación, y aquí muestro las coordenadas de este punto, y lo represento. Fijaos que para poder representarlo, lo único que hago es, muestro el sistema global, también voy a mostrar el sistema móvil, lo voy a mostrar, además, fijaos aquí, con un color diferente en sus ejes, para que podamos distinguirlos, y finalmente voy a dibujar un punto en el que, bueno, va a ser en rojo, pero con un círculo, que va a contener las coordenadas con respecto al sistema global, porque el plot 3D siempre lo va a hacer con respecto al sistema global, ¿vale? Fijaos. Bien, mirad, lo primero de todo, el sistema móvil es este de aquí, que es el que tiene el giro en Z, como habéis visto, de pi cuartos, y el punto con respecto, el punto original con respecto a este sistema móvil, era raíz de 2 partido 2, raíz de 2 partido 2, 0.5, pero con respecto al sistema global, las coordenadas de este punto, una vez aplicada este operador de aquí, vemos que es el 0, 1, 0.5. Esto lo vamos a ver más fácil en el gráfico, fijaos. Si nos fijamos en este punto de aquí, que es el que, el que es el punto P1, este punto de aquí, si nos fijamos con respecto al sistema de referencia móvil, realmente está definido en raíz de 2, raíz de 2, y en una altura de 0.5, ¿vale? Pero con respecto al sistema móvil, perdón, con respecto al sistema fijo, este punto de aquí tiene las coordenadas precisamente 0 en X, 1 en Y, y 0.5, de nuevo, en este caso, en Z, ¿vale? Porque es un giro solo en Z, ¿vale? Solo ha cambiado las coordenadas X y Y, ¿de acuerdo? Bien, esto sería cómo poder obtener, en este caso, el punto con respecto al sistema de referencia fijo. Y ya para acabar aquí, os muestro también, bueno, pues, cómo aplicar operaciones de inversa de sistemas de, o en este caso, de las matrices 3x3 que representan esta orientación, para poder girar o aplicar su inversa, ¿vale? Bien, mirad, primero lo que hago es construir una matriz, o, perdón, una orientación 3D a partir de tres ángulos, en este caso, a través de la representación RollPitchio, con pi medios 0 y pi tercios, y además le indico, fijaos que le estoy indicando, perdón, esto no es correcto, esto es, le estoy indicando que están en radianes, ¿de acuerdo? Lo que estoy haciendo es, mostrando aquí el valor que tiene la matriz 3x3, la matriz de rotación, y además muestro también lo que es, en este caso, su transpuesta, ¿vale? Sería la matriz de rotación y su transpuesta, que sería esta de aquí, ¿vale? Y además muestro también el resultado que tiene su inversa, que debe coincidir, en este caso, con la transpuesta, como podéis comprobar, ¿vale? Entonces, por un lado, puedo acceder a la matriz de rotación con el método R, puedo hacer su transpuesta, porque esto es una matriz de MATLAB, puedo hacer su transpuesta, pero también puedo acceder directamente a esta matriz si hubiera accedido al método .inva, en este caso, para aplicar la inversa. Y luego, por supuesto, puedo hacer operaciones sobre ellas, por ejemplo, si yo tengo esta variable de aquí, o este objeto, que es el SO1, y lo multiplico por su propia inversa, lo que voy a obtener, al final, es la identidad, como veis aquí, ¿vale? Y de forma similar, puedo también, en vez de aplicar la multiplicación por su inversa, podría haber aplicado SO1 dividido entre SO1, y me hubiera dado también, como veis aquí, la identidad. Bien, pues en este vídeo, os he mostrado cómo poder trabajar con lo que es la clase SO3 para poder definir las orientaciones en el espacio 3D. Muchas gracias.